Esto va de jamones, pero no de un jamón cualquiera. Del jamón de Joselito, que por cierto es el mejor jamón del mundo. Jamones Joselito ha cumplido 150 años y a la Cámara de Comercio de Salamanca le ha parecido que era una ocasión inmejorable para premiar la trayectoria de esta empresa familiar. Desde 1868 con un Gómez a la cabeza. Hemos optado siempre por la máxima calidad. Son mercados más exclusivos y son clientes mucho más particulares. He sido siempre un mercado vertical. Medalla para una marca que solo produce ibérico puro y que exporta a 56 países. Y porque ha llevado el nombre de Salamanca y de Castilla y León a prácticamente todo el mundo. Y sería una pena que todo este saber y sabor después de seis generaciones se perdiera. Pero no parece el caso. Me encantaría que fueran otras seis generaciones más, pero bueno, eso ya Dios dirá. Si es cierto que la sexta generación está ahí y tiene muchas ganas. Una medalla con sabor a gloria que reconoce una empresa 100% salmantina que lleva el nombre de España por el mundo.